En un nuevo golpe propinado por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública a la evasión fiscal, un cargamento de 22 millones de colones fue decomisado por la Policía de Fronteras. El cumplimiento estuvo a cargo de los oficiales destacados en el kilómetro 35 de Guaycara de Golfito durante la revisión de un vehículo procedente de la frontera con Panamá el pasado viernes, debido a que la calle La Gamba suelen circular contrabandistas de todo tipo de mercancías para no ser inspeccionados en el puesto del kilómetro 35. Los oficiales fronterizos tenían un operativo cerca de esa vía, la cual es una ruta alterna para ingresar o salir de la ciudad de Golfito. Bueno, realizando un trabajo en conjunto con la Policía de Control Fiscal, propiamente en el sector de kilómetro 35, un vehículo se da la fuga, se le da un seguimiento preventivo, el mismo se mete por una calle de piedra y pierde el control y logramos ubicar el vehículo con lo que llevaba eran cigarrillos, más de 200 mil unidades, el mismo no contaba con ningún tipo de factura y fue puesto a la orden de la Policía de Control Fiscal que se personó al lugar para realizar los decomisos de los cigarrillos. Ahora en esta Semana Santa hemos reforzado los controles de carretera con las Fuerzas Amigas, Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal para brindar una mejor seguridad en esta Semana Santa. Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, un vehículo campana colisionó una patrulla para intentar evitar el decomiso de los cigarrillos. Fue así como los oficiales fronterizos detectaron un vehículo de color verde en el momento en que estaba saliendo del sector de la calle de La Gamba hacia la Interamericana. De inmediato, los oficiales le hicieron señales para que se detuviera. No obstante, el conductor hizo caso omiso y comenzó a obstruir el paso de la patrulla, realizando maniobras peligrosas en plena Ruta 2. Poco después, dicho vehículo colisionó la patrulla a la Policía de Frontera sin que, afortunadamente, le ocasionara lesiones a los oficiales. La actitud temeraria de dicho conductor obedecía a que delante de dicho auto viajaba otro de color rojo, el cual, según noticias crímenes que manejaban las autoridades, iba cargado con mercadería ilegal. El vehículo verde logró darse a la fuga, por lo que el seguimiento policial se concentró en el de color rojo. Cinco kilómetros después del punto donde se inició la persecución, cerca del kilómetro 40, finalmente los oficiales lograron capturar el vehículo rojo, el cual, al realizar una maniobra imprudente, colisionó contra un montículo de tierra. Tras detener al conductor, un costarricense de apellido Calvo, los policías fronterizos inspeccionaron el vehículo, logrando visualizar una manta de color negro en su interior que iba ocultando algo, lo cual el propio conductor indicó que eran cigarrillos traídos desde Panamá. Tal y como corresponde en estos casos, la Policía de Fronteras de inmediato coordinó con la Policía de Control Fiscal, la cual, tras una minuciosa revisión, determinó que se trataba de 226.000 cigarrillos valorados en aproximadamente 22 millones de colones. La mercadería fue decomisada debido a que el conductor no logró demostrar haber realizado el debido pago de impuestos, además de que sus artículos no cuentan con el debido registro sanitario ante el Ministerio de Salud.